Vamos a ir a la casa de Sergis Ahí está la casa Paloma 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 mensajera ¿Dás como? Paloma, si sirve nomás ¿Y qué es lo que le vas a poner? Un limón, un limón, un limón y un limón amarillo, un limón verde y un spray ¿Y esas cosas no le vas a echar? ¡Vela, cuéntate a dormir! Santo Cristo Cuéntalo a dormir Dile que se acuesta a dormir ya Dile que se acuesta a dormir ¿Dile que se acuesta a dormir? ¿Dile que se acuesta a dormir? ¡Dile que se acuesta a dormir! Hela, duérmete ahí Duérmete y caíte Ahí duerma, si caes Ya llévate a esos perros viejos Que están ladrando Cuídate a esos perros viejos No, ven ya Ven ya Duérmete Hela Mira, pibe, te voy a pegar Voy a agarrar la vara y les voy a dar a los dos Les voy a dar vara verde Que se les quiten Perros horribles Tú, Cristo Ya se acusó Acuéstate, bella, ahí Ahí déjala, que se quede en la jaula Ahí que se quede ahí adentro No la voy siquiera a puro cargar Ahí que se quede adentro y tiene que obedecer Ahí está adentro Ahí ¿Dónde está el traste ahí? Santo Cristo Pues esta sale Esta sale que tiene aquí ¿De esta? Yo no sé de cuál sale es la que le vas a echar Estuvo mal hecha de este ¿Esta? No sé de cuál sale Ahí están las cosas que le vamos a echar Limón Limón de la amarilla y limón de la verde Y el spray Y sal, creo que dice que lleva sal No sé de cuál sale Aquí se ven que tiene una agua fresca El amigo Lupillo Amigo Lencho 82, finciones El amigo Gerardo Torres, finciones ¿De qué compraba? ¿De qué compraba? ¿De qué compraba? ¿De qué compraba? ¿De dónde la echó? Tu mamá No sé de qué le hizo Lo que le voy a echar ahorita Ahorita que regreso Adentro de la cama Ella está chillando La televisión se está escuchando No está dormido Le cierro la puerta Le cierro la puerta Nunca no escuchas ¿Qué está cierro? Y bueno, casi se escucha Este video no va a servir así Con esa vieja hablando ahí Te vas a poner todo Se han echado una agua El amigo sucio Esa agua que está ahí Fresca Cada día no trabajan caro El amigo Se han trompado Todos sus amigos Lámica Condiciones Vamos a ver Los perros de Califorte Chincholín Visiones A ver que se vayan Toda una agua fresca Y de ahí Llamamos a luz También para las señoras Que trabajan ahí Junto con ellos Aquí se va a escuchar De todo esto Unos Chiadera de perritas El piwi Ruidos de hielos Ahí Se escucha un poco de ruido Mira, se agrada Este huevo Y le gusta Mira, mano Saludos a la amiga Olivia Trejo Y a toda su familia La amiga Marta García Y el amigo Ángeles Y sus bonitos hijos De 21 años Para toda su familia El amigo José Blos Y la amiga Matilde Y él Por todas sus familias Y sus bonitas hijas Las bonitas hijas Siempre Sus hecha de más Tienes bien poquita Y ha hecho Se saludó Todo Si pasa La trajimos No sé si le quieres Echar de este Ese no lleva Ese es otro Ese no lleva Ese es puro Spray Con square Se llama El square Lleva square Nomás Es todo lo que lleva Y la sal Azúcar No lleva No No la sal Nomás es la que falta Echarle Le paro Entonces Le paro Lo que viene Le vas a echar Una vez Échale Todos estos Que dejas aquí Partidos Estos Y no hechizos Los di una vez Todos Ese no es Ese que le dejas Ahí Para que ahí Lo dejas A ver Como quedó Ya les muestro Y así va a quedar La vista Fresca Y ahorita Regresamos ¿Qué tal las ricas Vividas Para Ahora Cuando hace calor Que le guste Ese Short Video Ahí se las muestro Y ahí está El agua Ahí Para La 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 Eso A ver Que tal Quedó Rito Vas A ver Que tal Que no ¿Se la recomiendas A las personas Que la hagan Ahorita En el tiempo De calor Miren Ahí está La La ¿Cómo se dice? Ay Para que la miren Está Caliente Ya Sí Está Ya Bueno Pájame No 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 No